Esta primavera, ¿por qué conformarte con unas vacaciones cuando puedes tomar unas yaicaciones en el San Diego Zoo? El zoológico irrumpe con diversión para toda la familia. Únete del 24 de marzo al 8 de abril para divertirte bajo el sol. Con música en vivo, festividades de Pascua y más. Planea tus yaicaciones hoy en sandiegosu.org. Presentado por National University. Para la oportunidad de ganar paquetes familiares de boletos, regístrate ahora en univisionsandiego.com. ¿Cuáles han sido tus vacaciones favoritas? Univision San Diego te invita. ¡Gracias!